Soy palanderón de mediana En la noche, me gusta ver el amanecer Hoy la van de invadir aguato Y tranocharme por un querer Soy como el viento de Sinaloa Me gusta el trote y mirar llover Mientras no caiga la manzanita De parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita Noche tras noche amaneceré Música Ya la manzana está bien madura Creo que muy pronto la cortaré Solo me falta mover la rama Y hasta el juguito le chuparé Cuanto me gusta el niño perdido Las olas altas que voy a hacer Mientras no caiga la manzanita De parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita Noche tras noche amaneceré Música 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 Música